¡Señora del mundo y reina de paz! ¡Aplaza a los hombres en la caridad! ¡Aleja los odios de la humanidad y vuelve a tus hijos al místico hogar! ¡Tú eres la madre del rey de la paz! ¡Por eso tú muerdes del suelo al retal! ¡La sangre y el llanto, la muerte y el mal! ¡Entrega a los hombres en donde la paz!